Tengan en cuenta que, para este caso, tenemos ya subido en el aula virtual, en la pestaña determinantes, el capítulo 5, determinantes, que son unos apuntes que estamos escribiendo en la cátedra. Y el ya conocido librito nuestro, Elementos de Álgebra y Geometría Analítica, el volumen 2, el color rojo, estas dos bibliografías, esta última de las tres profesoras, Torre Bugola y Cerce García, como bibliografía básica. Y luego pueden complementar con la bibliografía que tienen también en el documento 1, que se convirtió en la clase el primer día, la cátedra el primer día de clase. Veamos un poquito de cómo, cómo es que muchas veces las circunstancias por las que atraviesa, digamos en este caso, la disciplina matemática, no reflejan cómo históricamente se produjeron algunos hechos. Veamos un poco.